¿Qué es el Servicio de Alergia del Hospital Quirón Salud Marbella? El Servicio de Alergia del Hospital Quirón Salud Marbella cuenta con una unidad específica de estudio de alergia a medicamentos en todos aquellos pacientes que hayan presentado una sospecha de reacción alérgica a los mismos. Los principales grupos de medicamentos que se estudian son los medicamentos más frecuentes que producen este tipo de reacciones que son en primer lugar los antibióticos, dentro de los antibióticos el grupo de las penicilinas y sus derivados, los antiinflamatorios no esteroideos, los contrastes yodados y los relajantes musculares. Es importante siempre que hay una sospecha de reacción alérgica a un medicamento realizar un estudio de alergia en un servicio de alergia especializado. ¿Por qué? Porque primero vamos a delimitar exactamente a qué grupo de medicamentos tiene el paciente a alergia con objeto de no restringirle o con objeto de limitar lo máximo posible los medicamentos que debe de evitar. Las reacciones alérgicas a medicamentos pueden ser inmediatas, que suelen aparecer tras una hora de tomar el medicamento o pueden ser reacciones incluso más tardías, que aparecen a las horas, incluso semanas después de haber estado tomando un medicamento. Estas reacciones suelen afectar a la piel en forma de abones, en forma de roncha, lo que llamamos urticaria, en ocasiones se hinchan partes del cuerpo, que es lo que denominamos angiodema, pero hay otras veces que las reacciones son más graves, afectan a la vía respiratoria, el paciente refiere síntomas sugestivos o parecidos al asma, incluso hay mareos o pérdida de conciencia cuando se compromete el sistema cardiovascular, que es lo que llamamos choque anafiláctico. El estudio de alergia a medicamentos comprende siempre una historia clínica muy detallada en la que recogemos toda la clínica que el paciente ha tenido, luego hacemos unas pruebas cutáneas en el antebrazo para ver si son positivas o negativas al medicamento, en el caso de que sean positivas el paciente está diagnosticado y en el caso de que sean negativas recurrimos a los test de exposición controlada con medicamentos que lo realizamos siempre en el hospital, en una sala de observación bajo supervisión médica porque entrañan un riesgo de que el paciente presente una reacción similar a la que tuvo. Hay que hacer especial hincapié en estudiar las alergias a las penicilinas y sus derivados. ¿Por qué? Porque son los antibióticos de primera elección en la mayor parte de los procesos infecciosos y hoy en día sabemos que de todas las sospechas que hay de alergia a estos antibióticos solamente se confirma en el 20% de los pacientes. Esto quiere decir que si un paciente es ingresado con una sospecha de alergia a penicilinas y no se le confirma el diagnóstico, probablemente reciba un tratamiento alternativo de menor elección que cubra de una manera más insuficiente a los microorganismos a los que esté expuesto en esa infección con lo cual aumenta la morbilidad, aumenta la estancia hospitalaria y los costes económicos. Por todo lo dicho anteriormente, si usted sospecha o ha tenido una reacción con algún medicamento le aconsejamos que se ponga en contacto con el servicio de alergia del hospital Quirón Salud Marmella con la unidad de alergia a medicamentos para intentar aconsejarle y realizar si procede el estudio correspondiente.